antes de comenzar les cuento que dracon lanzó un tema que lleva por nombre estamos bien en lo personal me gusta el material así que se los recomiendo además voy a saludar a la gente que dejó un comentario con el hashtag estamos bien hoy en este vídeo saludaré a la gente que comentó el anterior tema así que si tú también quieres aparecer en uno de mis vídeos únicamente tienes que ir a ver y comentar el vídeo que está aquí en la descripción que lo que gente como están bienvenidos al canal disculpen por la inactividad pero ya venimos con nuevo contenido así que suscribanse y activen las notificaciones para que no se pierdan de nada síganme en instagram en mi página de facebook y también en mi place list de spotify que recién activé les dejaré los links aquí en la descripción y para los músicos que busquen publicidad les dejaré mi whatsapp de negocios aquí en la descripción también comenzamos con duki ya que estamos a solo un par de días para que su nuevo proyecto titulado 24 se lance a la calle se trata de un ep que cuenta con 8 temas en un principio serían solo 7 pero ahora se sumó uno más este proyecto se puede considerar como un autorregalo ya que duki el 24 de junio estará festejando su cumpleaños número 24 contamos con la participación de young sister asam big day gallagher y por ahí existen rumores de que también kit keo estará colaborando con duki no está 100% confirmado pero lo más probable es que sea verdad el primer indicio que tenemos es que el último tema del ep es una colaboración sorpresa así que para marcar un feat como sorpresa significa que se trata de algo inesperado y muy grande mucha gente lleva pidiendo una colabo entre duki y keo ya que son dos de los mayores exponentes del trap en un principio surgieron algunos malentendidos entre las dos partes pero más tarde todo se aclaró y hoy en día tanto keo como duki han dicho en repetidas ocasiones que las cosas están bien y que no descartan la posibilidad de trabajar juntos ya por último lo que duki publicó en su instagram aumentó las esperanzas de que kit keo sea quien participe en su tema me gustaría saber la opinión de ustedes les gustaría que el tema 24 sea una colaboración de duki y keo o no les gustaría luego pasamos con paulo londra ya que en los últimos días dejamos de tener novedades acerca del caso obviamente hay gente que se pregunta todos los días cómo es que sigue el problema y es por eso que vic ligas por medio de twitter alzó la siguiente publicación diciendo que ya se tiene fecha de inicio para el juicio y que comienza la primera semana de mayo del 2021 después agregó las siguientes palabras el corte es con hechos verídicos que en su momento podrán ver por la naturaleza pública de un juicio legal y ahí entenderán por qué teníamos la razón ya después alzó otro tweet diciendo que no existe ni la más mínima esperanza de que el juicio termine pronto ya que al ser una situación de esta magnitud se culmina en tres años o más así que esto terminará aproximadamente hasta el 2024 o el 2025 paulo londra por su parte respondió con la siguiente frase la cual tiene una palabra muy curiosa intentaron esa palabra se puede entender de una manera u otra pero me lleva a abrir la posibilidad de que tal vez paulo tenga un as bajo la manga también da a entender que pase lo que pase él seguirá de pie sin importar lo que suceda ya por último hace poco vic ligas volvió a lanzar lo siguiente diciendo que el contrato con paulo no cierra en 2021 cerraría en 2021 si no se firmara un nuevo contrato con una multinacional pero como si se firmó un acuerdo con wonder music el tiempo se modificó así que por eso todo va para un largo tiempo ahora resumiendo un poco toda esta situación les recuerdo que existen dos denuncias en pie una por parte de cristo y obvi donde se acusa a paulo por incumplimiento de contrato y endeudamiento donde se le pide una suma de dinero por un millón de dólares por otro lado paulo respondió con otra demanda acusando a cristo y a obvi de fraude y representación negligente sinceramente no sé cómo funcionen estos juicios no tengo ni la menor idea pero habrá que esperar a que tengamos novedades acerca de esta situación en caso de que las palabras de big ligas sean verdad todo pasa a un plano donde hay mínimas esperanzas ya que si paulo estará limitado a lanzar material hasta el 2025 todo se resume a la caída de su carrera musical no sabremos nada más hasta que tengamos más información así que déjenme sus opiniones ya por último pasamos con el apartado de nuevos estrenos y próximos estrenos ya que esta semana salió mucha music de principio visa rap de la mano de omer lanzaron la music session número 30 que logró sumar 2 millones a 24 horas de su lanzamiento demostrando que el material de visa rap sigue en ascenso después también salió el nuevo álbum de saramay el primer disco de trap y reggaetón sin autotune nombrado así por el mismo saramay este álbum se titula el jefe del maleanteo son un total de 12 temas incluyendo al intro con una excelente calidad algo que cabe mencionar es que saramay se aventó el disco sin ninguna colaboración algo que casi nadie hace ahora mismo se encuentra disponible en spotify ya que en youtube de poco a poco irán saliendo videoclips oficiales cada 15 días hoy mismo se estrena el track titulado oye baby así que disfrútenlo luego también me cita el día de hoy salió a la calle con su tema titulado salgo para la calle una colaboración con duki disponible ya en las plataformas digitales por otro lado eco el día de ayer salió a la calle con su nuevo tema acompañado de un videoclip oficial titulado libérame la zona se trata de una colaboración con toto lescano el hijo de pablo lescano eco se atrevió a unir dos géneros musicales y el resultado fue impecable detrás de la producción se encuentra omar varela después también poco amoroso el día de ayer salió con dos nuevos temas después de tanto tiempo únicamente tenemos disponible el audio oficial mi deseo y las vegas son los dos nuevos temas de paco ya disponibles en las plataformas digitales luego big soto por medio de instagram tiene un adelanto de lo que se viene en colaboración con nathanael cano alemán y obvi me doy cuenta que ahora los corridos tumbados están abarcando un territorio muy grande tanto así que hace poco anuel compartió el nuevo tema de nata y obvi demostrando que esa esquina también escucha los corridos tumbados dookie por ejemplo también se interesó en este nuevo género y dentro de poco habrá una colabo sé que a la gente de argentina no le llena mucho ese estilo pero basta con que se escuchen una y otra vez para agarrarle el gusto recuerden que así funciona el efecto bad bunny así que ahí tienen un par de temas que salieron para que se los escuchen y si olvidé mencionar alguno lo pueden dejar aquí en los comentarios recuerden seguir mi playlist de spotify ya que ahí agregaré lo mejor de lo mejor para todos los gustos de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao